Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world Cada vez que me he salido en el mapa, o sea, cada vez que he salido el juego, así de... porque se ha finalizado el proceso La parte entre aquí y la ciudad, no la tengo descubierta ¿Vamos a por el Squirtle? ¿Dónde está? Bien Vamos a por el Squirtle, sí Squirtle! ¡Ah, por ahí! Squirtle ¿Me está? ¡Ah, me está dando a mí! ¡Qué fuerte! Madre mía Cuatro, cuatro para una ardilla Qué bueno Ahí estamos Es que la ardilla esa está cheta ¡Oh! ¡Tro Squirtle! ¡Vamos todos! ¿Me la iré? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ahí! Madre mía, le ven un gaseador No se lo esperaba Diez experiencias, tú ¿Eso es una mina o tiene pinta? Sí, tiene pinta Sí, sí, sí Vamos a ver qué hay ¡Oh! Tranquilo que lo otro lo doy si eso, si lo cogemos a alguien Como cada uno utiliza una cosa diferente ¡Somir! 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 Irón, Irón sí que es para él, sí Aunque yo utilizo ameralda también ¿También necesitas esmeralda? Sí Las esmeraldas las utilizas para los verdes ¿Matamos a eso? Tío, entonces yo llevo un bastón que tiene que llevar esmeralda por narices, ¿no? ¿No? ¡Ya veam! Vamos para el sur, que si no lo terminamos hoy Sí, 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 vamos para el sur Lo gracioso es que sea otro boss como el de antes Tengo ganas Tengo ganas de una vazborra Bueno, no vale El episodio anterior, el... el tiranosaurus ese Triceratops o lo que fuera Tenía el nombre guay ¡Pues he llamado! Me he llamado ¿Era Saurin o algo así? ¿Saurin o algo así? Saurin Saurian Saurian Se está reventando por ahí ¿Están pelando por aquí cerca? Sí, sí. ¿Será arriba nuestra? No sé, no quiero descubrirlo. Al sur. Me da mucho miedo. Queda mucho. Detrás de aquella montaña. Qué montaña, qué montaña más rara. Esos fichos se pueden matar. ¿Están? Sí. ¿Estáis todos? ¿Dónde estáis? Ok. Ah, bueno. ¿A dónde se van? Venga. Tengo un... Ahí se están peleando. Esto para... Tengo un... ¿Dónde? Ahí, adelante. Corre. Ya, ya lo han matado. Sí, sí, se están peleando porque he visto las espadas. Aquí, aquí. Esto sí que da la experiencia. ¡Que vienen todos! ¡Que vienen todos! ¡Que vienen todos! ¡Que vienen todos! Una fórmula para rogue. Másica. A ver. Detrás. Aquí. Gracias. Detrás de aquella montaña que parece una pirámide... Bueno. Aquí hay otro. ¡Esperado! 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 ¡Cuidado, Ray! ¡Cuidado! ¡Esperado! Ahí estamos. No tengo más mana, no tengo más mana. Ok, llego. Esperad. Corre mientras lo recargo. Venga, venga. Yo voy a ir dando vueltas. Ahí tienes. ¡Oh! ¡Oh! ¡No lo he dado! ¡Tres! ¡Oma! ¡Levelado! ¡Tres de experiencia! A mi me queda un combate. ¿Cuál es mi nivel? Bueno, más o menos. Depende de ahí. El sur está ahí. Depende de ahí. No tengo otra que luchemos. ¡Joder! ¿Cuál es el conejo? Es aquello. Es un conejo. Joder. Es difícil desapuntar con un bastón cuando estás subiendo escalones. ¿Qué ha dado ese? Has dado pues una hacha y Loli. Loli es para un... para una pet. No, ya, 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 ya. ¿Lo conoces para cuál? No, ya, ya, ya. ¿No es este? Tendría que mirarlo. ¿A por la vaca? ¿A por la vaca? ¿A por la vaca? Ven, 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 chica. Hostia, cuántas vacas. Qué hostia me he metido. No, no, ya, ya. No, ya, ya... Ya. ... Hay que me diga que el Loli es para las vacas. pero no hubo un juego la técnica del el hombre que va a quedar hay el roguer de el hombre el que hay un orco o no por él para su estrellado el perro el deporte para poder el deporte pocos que parezca lo he metido pero está detrás de esta montaña no si no más más todavía bueno tampoco tanto ese grupo está a perder el programa o se ha tomado por favor no por ello ha podido ver a la foto por ello no quiere vivir bueno como tiene más vida la experiencia un puto gato tío va a ser aportó y se encontrará el escarabajos de esto que disparan dejando uno de estos ayer hostia saque de todo el cuervos voy a por uno el cuervo era justo más adelante apuntar al río ahora han operado que hostia me he metido lol que pasa joder otra hostia me he metido al que no se ve quién es un ogro gigante bueno ochetísimo es un ocheto que me suena quien es no lo veo hostia el señor es el mismo no es el mismo no pero no 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 es el mismo no se llama igual para nada como que no saurian joder si es igual que antes es el mismo que si exactamente joder ah pero ahora sale como que se puede matar antes estaba naranjita ahora ya esta azul joder venga venga pues nada dos capítulos con uno espera 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 a ver me pongo la oveja es que no se ahora voy a ir con el cuervo eh pero no vamos a hacer esto no? dos videos igual tio es el poder del random se queda toda aleatoriamente si los matamos y nos vamos rapido podemos ir al otro lado hombre tu crees que vamos a matarlos rapido? venga ya yo ya consigo la tortuga consigo la tortuga no tiene ni nombre aun es verdad no le he puesto un nombre yo tengo un cuervo que le pongo? si tenéis comias buenas de animales dejadme para luego que yo quiero una jaja yo consigo un cuervo que bueno no no es mucha cosa pero hago es algo y bueno vamos a intentar matar al saurian este otra vez que nos ha salido ese mismo del capitulo anterior y bueno cuando esta a punto de matar luego lo seguimos grabando asi no ocupe tanto gameplay y vamos a las siguientes espadas ahora luego asi que venga hasta ahora hasta ahora hasta ahora nos estamos aqui inventando a este tio que le estamos dando va a ser bien vamos pero pero telita lo que le estamos metiendo si porque no puede salir del agua y no nos ha matado ni una vez mira mi torbellino vale mira del agua bien que nos han dado nueve platinum coins y a mi me han dado algo raro yo he subido de nivel hemos subido de nivel si ostia uno de golpe si si 67 de experiencia haber mandado esto para mi una daga del lino eso es para ranger y esto que es esto para ranger vale vaya caca vamos vamos para allá vamos para el sur que pelea mas épica vamos para el sur vamos para el sur ah hombre la otra la otra si que era épica un capitulo entero macho jajaja madre mía vamos a explorar el nuevo mapa mientras duvida mientras duvida porque las espadas las otras están muy lejos no si donde esta mi cuervo no lo veo ha desaparecido en serio no lo veo no viene el cuervo esta conmigo aqui pues ya esta aqui uy va lagazo lagazo eh si si lo has matado no bueno yo mas que tu seguro no no yo tambien lo he notado vale mira ya me he cambiado me acabo de cambiar el pecho tio wow este me mejora bastante eh que estamos llegando a la nueva zona tio madre mia vamos en busca de un mundo nuevo lol que notamos al buho que no no había puesto no se no se matemos al buho eh eso es un escudo un escudo me ha dado una de estos de mascota pero 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 ostia tengo un arma mas fuerte yo quiero la siguiente mascota espera a ver un escudo eh matamos a los limon beatles estos aqui podemos huir tenemos un arma mas fuerte y yo aqui haciendo tondo madre mia dame un segundo a ver que era venga que era el que? lo que me ha dado que no lo veo como se llama? softice 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 ah es softice madre mia si que meto eh con esta arma nueva aqui esta todo junto pero es hielo no se que y hielo ligero para el rogue toma para el rogue toma a ver el que? donde estas? aqui no te veo ah vale que estas alla madre mia si vemos pingüinos por favor quiero uno necesito al señor smoking yo quiero una mascota venga vamos venga 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 eh cura no lo has reventado pero pero si no estais? eh? pero donde estais? donde estais? hey tienes demasiada vida para que te la puedas llenar entera una mina? que dices? si una mina este se ha metido por una mina ah pues vamos pa ya no hay nada osea hay uno de plata de hierro de hierro y ya esta y ahi se sale otra vez vamos para el nuevo mapa venga venga voy pa ya venga vamos vamos lol lol un devolver de estos tio que? devolver 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 se puede matar devolver que? mira mi tecnica de ogre tienes que experiencia tu esperate 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 que he conseguido para el roca tambien toma a ver que es? una formula ceguito poder 51 es mi compañero che que pasa? entrando a la nueva zona madre mia que guapo no? que guapada macho ostias esto se puede romper? si y eso es para que mierda es? no lo sé que te da? que te da? no da nada no da nada no da nada nada o nada zorn? osea árbol quemado cuidado ahi hay un bicho habrá lava y nos podemos caer o algo? supongo que si no? no se eso no da nada eh? curanos, curanos espérate que te voy a descargar el maná este tio esto es muy para donde vamos? no se tío eh hay una ciudad allí vamos allí donde? hacia el sudoeste pues no vendría puta madre vamos para la ciudad vamos al sudoeste venga va que enemigos soldan por aqui tio? y hay enemigos eso que son? bueno enemigos o a lo mejor amigos y al lado de la ciudad hay una misión hey esto? a ver mi tortuga coño esto es mi tortuga ostias eso que es? ostias eso que es? que coño es eso tio? ostias un golem de piedra un golem de lava o algo será un boss? ah no no ember golem uff vamonos de aqui hombre vamonos pero vamos hacia la ciudad fire ice crew? que dices? madre mia esto dura un himala eh? ah pues son plantas y eso y madera vamos y por aqui no hay flores tio? o es que esta todo rojo que no? eh aqui dentro hay una especie de mina eh? donde? ven para atras esto no ilumina nada eh? no ilumina nada eh? pfff que pasa que aqui esta todo oscuro o que? aqui no lo... eh un golem donde estais tio? como? donde estais? eeh tu intentas ir para alante tio es que aqui no se ve nada venimos para aca mira ves ahi ahi ese no se puede abrir si no tienes una bomba no ves ahi? si si pero es que habia un golem por ahi vamonos che a la ciudad y aquello que es? eso que parece una caja aqui hay unas plantas de fuego aqui hay unas plantas de fuego ah eso no tiene campaña nada nada que mas da? vamos a la ciudad o que? venga vamos vamonos a ver a ver suroeste ah ostia que me la cargo por pegarle que? que casi me la cargo machete si si tendras que ir midiendo tu fuerza jaja vale vale ya estamos ahi cerquilla que hacemos que hacemos? despues de ir al pueblo vamos a la mazmorra que hay justo al lado hay unas espadas al lado del pueblo ya ves eh unos dwarf que no lo de abajo macho joder tio vamos a matar lo de eso eh tengo un pecho para para chica a ver ah que estas? le pongo un 24 detras a ver si me sirve si me sirve mucho hola lo que hay arriba mira lo que hay ahí arriba ahi va es un rogue minotauro un rogue o un carrero si si lleva dos espadas minotauro estan rojo nada madre mia eso son dos espadas o dos dagas? eso creo que son dos espadas dagas para el es que para nosotros las dagas y las espadas son iguales eh? de grandes madre mia osea pues el pueblecillo aun esta lejos eh? nos queda mas de la mitad madre mia yo no veo ni por donde me caigo tio es que esta todo negro eh? ay pues a cortar un poco por si se hace muy largo el video no se un bat un bat un bat y epa siempre podeis joder pero si aqui no se ve nada enserio aqui hay dos aqui que coño vamos a hacer? tio no se ve nada eh lo veo que se puede rozar por las por las paredes eh ya se ve algo osea osea ahi hay salida ahi hay salida ahi hay salida ¿que? ¿pero donde se pasa? tio vamos pal puto juego ya oh my god ahi va ¿Dónde estás? Me he tirado ¿Me ves? Sí, sí Es que, tío, pasa ahí de aquí Qué alivio ¡Me he quedado pillado, me he quedado pillado! Un demonio, demonio del infierno ¿Es aquello de allá? Es un rojo de la montaña ¿Lo ves? ¿Eh? A ver Un Fire Beetle, tío Vámonos para el pueblo Vámonos Sí, sí A ver Todo para allá, todo recto Madre mía, pues hay caminillo, ¿eh? Hay caminillo, sí Luego si salga mucho, quita un trozo del camino y hago O corta aquí y si pasa algo interesante No, luego se graba todo siempre Luego si hay algún trozo que... Venga, venga, venga Ahí hay algo ¿Sí que es? Ah, vale, es otro Minotauro Otro Minotauro, tío Madre mía, nos van a reventar todos O sea, como nos vete lejos Dices, hostia, si está ahí al lado Pero no, es que lo vas a hacer más grande ¿Qué? ¿Qué? Primero jefe Minotauro Si hay uno lag, ¿no? ¿De abajo qué es? Ah, otro Minotauro Vale Eh, eh, eh ¿Qué? ¿Quién está atacándole ahí? Ah, vale Es un murciélago Menudo lag, macho, tengo yo Ahí hay otro golem Hay lag porque está descuidando todo el mapa, hombre Me atacan, me atacan, me atacan ¿Quién, quién, quién? Corre, corre Que es una... Un fire battle Madre mía Ese cuesta, eh Espérate, espérate Que... No tengo cargado este mapa, eh No, no Pues a esperar Ven, chica, a luchar De aquí Como revienta Hostia, que me mata, eh Espérate, que intentaré curarte ¡Catorce! ¡Pam! ¡Oh! A ver, ver el mapa Que voy a estar cargando Ah, ya está Mira, me estamos quedando ¡Hala! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué voy? ¡Eh! ¡Tío! ¿Qué pasa? Mira, como voy andando Esa es la segunda habilidad, reventao Ataca y se te quita Lol Es la segunda habilidad, si te quedas... Voy a andarlo Y más fuerte Te sellan una barra de invisibilidad No, no se me llena Pues entonces esta se ha bugueado Tendrás que activar la habilidad No, no, está activada Mírala ¿Se te ha bugueado o algo? Sí, sí Sé que el otro día la probé Con el otro personaje Y sí que iba Rai, tengo un escudo Bueno, de power 1 Vale, tengo un hacha Para warriors de nivel 10 Vamos, vamos para allá ¿Sabes? ¿Cómo? Tengo un hacha de nivel 10 De power 10 ¿La necesitas? ¿Un hacha pero de una mano? ¿Eso es un arquero? Sí, hostias Un Hell Demon Hostias Creo que sí que es de una mano Ahí va Me cago Os ha visto Como me de una flecha Dámela, dámela, chica Ahí, Cami Dámela, a ver Aquí O sea, por curiosidad Voy a dejar que me de una 64, quita ¿Dónde vais? Estoy mirando a ver si es mejor que la mía Si me quita un poco más Pues nada, para ti Venga Vale, me ha matado Estaba mirando el mapa No me he dado cuenta Ya queda nada, venga Ah, pues me ha matado Y estoy más por delante ¿Eso qué son? Un Spike Creature, tío ¿Nos matamos o pasamos? Pasar Pasamos, porque si no este se va a quedar aquí Pues sí Allí arriba, ¿qué coño hay? ¿Un mosquito, tío? Aquí hay una mina Joder, qué rabia me da que hayan esmeraldas dentro de la piedra No veo nada, macho Estáis, estáis, creo que por la misma mina que he entrado yo Eh, eh Mosquito, 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 mosquito No veo nada, no veo nada Por aquí, Ray, por aquí No veo nada, tío Sígueme Sigue la luz Mata al mosquito, mata al mosquito ¿Dónde pollas estáis? Ha matado a mi tortuga No le quito nada, tío Madre mía Ya estáis saliendo de ahí Ven, ven, Ray Sal Oh, que mata, tío Sal, porque no veo nada, tío Me voy, me voy Habrán linternas En el pueblo este En la tienda Que sea para ver aquí Ya me gusta, ya Yo creo que te la estás flipando, pero vamos Yo creo que también En la tienda hay para comprar la linterna que tenemos nosotros Vámonos, vamos, vamos Pues en otros, pues a lo mejor para ver mejor Habrán otros tipos de linternas Si no, ¿para qué coña la venden? A lo mejor en un futuro ¿Por qué? ¿Por si la vendes tú? Porque tú la puedes vender Va, pero a lo mejor hay más tipos de linternas De linternas Yo se perdió Hostia, ¿dónde estáis, tío? No ataques, Ray, tío ¿Eh? No ataques, vámonos ¿Cómo ya que estamos, tío? Pero si, a mí me revienta, eh Bueno, vamos Y yo no le quito nada Este mapa es muy repetitivo, no hay nada Era por aquí, ¿no? Madre mía, ¿dónde estáis? No, es para acá Para acá Hostia, pero ¿a dónde os vais? Sur oeste, venga, va Si es que cada vez os estáis alejando más Vale, voy, voy para la ciudad, voy para la ciudad ¿Esos son amigos o enemigos? Yo que sé ¡Son amigos! ¡Traedlo para acá, traedlo para acá! Joder, ahora que... Vale, que los revientan, eh 19 de experiencia Hostia, 19, macho Madre mía, unos mosquitos, macho Oye, pues Estando estos aquí Vale la pena No sé Llevar todos los mosquitos que podamos Al... Ahí delante, ahí, como en el mapa, hay como un árbol gigante Mira, las casas están como naranjas, tío Qué raro ¿Veis el árbol en el mapa? ¿Eh? Ahora mismo no Ah, sí, sí, lo veo ¿Qué ve? ¿El qué? Mira por aquí, ven, ven Por aquí Un árbol en línea recta, tío Un árbol gigantesco, como si, no sé Como si no estuviera quemado Tías, tías Lo veo, lo veo Vamos a... Aquí tiene que ser una misión, eh Vamos a entrar a las tierras de Sauron Aquí habrá algo, ¿no? Sí, claro Venga, venga Venga, venga Aquí seguramente habrá un jefe, eh Sí, sí que lo hay Porque se ve ahí Sí, se ve A ver, cuando está iluminado es porque es un jefe Míralo, ahí está Creo que es un mago ¿A dónde? Arriba ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Ahí viene Sí, hombre Es un no muerto Es un no muerto más uno Se puede matar, eh Cuidado, va a hacer boom Ya ve, ya lo he tumbado Bueno, 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 yo no veo nada Ah, es un arquero Fue una con lag, tío A ver si pillo así cae lo salgo A ver si pillo así cae lo salgo Yo le quito uno, ¿sabes? Yo lo puedo tumbar cada vez que tengo la habilidad Pues esa habilidad tendrás que subirte la más todavía Vale, ya está, ese muerto Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ah, me ha matado Muerto, tío Hostia, que bien Vale, pues nada Yo creo que es el lag, eh Este tío, yo lo dejaría por ahora, eh Ya volveremos en un futuro a por él Vamos a la ciudad Sabemos dónde está el único árbol En este puto lugar, tío Vamos para allá, a la ciudad Ay, Dios mío Eso es porque es alfa Es alfa, no, es alfa Hostia puta, qué calor tengo ahora mismo, eh Lo que tengo yo es una pregunta Cuando... Cuando sigan desarrollando los juegos, ¿vale? Que saquen actualizaciones Dijeron que iban a sacar el árbol de... De habilidades mejorado y todo eso avanzado, bueno Sí, era alguno árbol de habilidades Claro, claro, las cosas es Los hechizos que tenemos como ahora los conocemos Ya no nos darán seguramente Nos darán los puntos y nosotros tendremos que subir Supongo Claro Resetará todo y... Es como cuando vayan a meter nuevas zonas de mapa Habrá que actualizar el mapa o algo, ¿no? O... No sé Yo creo que eso se genera aleatoriamente, entonces Cuando... No sé, creo, no, se genera Entonces cuando... De eso simplemente sería ir por donde no hemos ido nunca y ya está O... Porque no sea como el Minecraft de que hay que... Pierdes el mapa al actualizar o algo El mapa no lo pierdes en el Minecraft No lo pierdes, pero si estás en un mapa o algo Si actualizan todas las cosas El mapa se convierte a la nueva versión Lo que pasa es que las cosas que tienes ya generadas Lógicamente no te aparecen con las nuevas mejoras Bueno, pero si ponen el caballo... Mira a la derecha, mira a la derecha Mira a la derecha ¿Los matamos? ¿A tu familia? Vamos a matar a la familia chica Según todo ya Tantas ranas Tantas ranas Tantas ranas Vamos a matar a estas ranas Tantas ranas ¡Hala, venga! ¡Shop! Que paliza, ¿no? Vale, yo tengo un lag Que no se puede contar No, no, no A mi me pasa igual No se si esta zona de los cojones o que Yo también tengo lag, eh Que pulsas el mapa y a los 4 segundos te hace caso Yo voy a quedar aquí un poco Está cargando mucho, mucho mapa Pensad que nos estamos arrimando casi al borde de... De la zona Entonces, tiene que precargar antes A ver, ¿Dónde esta chica? Es que hemos ido muy lejos, tío ¿Sabes la de mapa que ha cargado esto? Es que encima hemos ido en línea recta Ya, yo también, cuidando a mi cuervo Bueno, y... ¿Has ido donde estaba? ¿Por aquí, no? Sí, todo recto Me quedan 80 puntitos de experiencia para subir Yo me quedo por aquí un ratic otra vez Eh, porque hay unos dwarfs Venís, nos los cargamos Espera, que estoy... Matando y cogiendo experiencia de esta Cogiendo... Menas Ya, hay que estar todo lleno de menas ahora ¿A por quién vamos? ¿A por estos? Que están medio votos Me han tumbado, me han tumbado, me cojo Yo voy a por aquel, eh Que está tocando los cojones ya Te corto, me he botado, tó tú, tú me vas a morir Yo también Hostia, yo también Ostia, ¿que aquí hay más? ¿Que aquí hay más? ¿O se han matado? Sí Tío, ahora encima justo he aparecido y hay más aquí ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo? Vale, voy para allá ¿Dónde estáis? Aquí está la familia del Cami ¿Familia del Cami? ¿Pero buenos o malos? ¿Malos? Ah, mi familia es para allá Vamos para allá ¿Dónde vas tú ahora? Vale, vale Están ahí encima ¿Aquí? Sí Hostia, esto está todo negro, de verdad Estoy cogiendo mucho asco a este mapa Sí, ¿eh? Nos necesitamos un... Mirad, ya van por allá Yo ya aparecido, estaba... Ah, vale ¡No, hermano! ¿Vais a morir? Un poquito solo Los voy a curar Vaya paliza le hemos dado a este tío Si han muerto locuras ¿Lo matas? Voy a matar con lo que más les duele Situación A ver Tengo uno Eh, ya está ahí el polo Detrás de esta montaña Mira, espérate Este... ¿Dónde estás? ¿A qué? Para darte unos guantes de 24 De power A ver A ver si te sirven A ver ¿Esto qué es? Tengo nivel 24 A ver Hombre, que si me sirve No tengo ningún guante Ahí estamos Decía yo que me quedaban demasiado, tío Que he quedado si no tengo... Vaya ciudad, chaval ¿Qué pasa? ¿Está guapa? Mírala Yo no veo nada desde aquí ¿No? Se me está cargando Lo... Yo sí que la veo, tío Es un poblado raro Que no da En medio de... De la nada, tío Es como aquel árbol Hay una casa que parece que... Uy, va Se me ha puesto en negro A ver qué venden aquí, chaval Voy a acercar más el mapa Para ver dónde están los territorios Lo primero es hacer de día, macho Sí Por Dios Bueno, y aparte de ver poco Tenemos esto Hace de día, tú Ya está aquí A ver ¿Dónde se hace de día aquí? A ver ¿Dónde está? Clash trainer ¿Quién es el class trainer, tío? Ya está de día Ah, vale Aquí está Eh, tú no quieres dagas, ¿no? Eh, sí, K No ¿Por qué? Para venderla A ver ¿Qué hay aquí? Uy Esto no lo había visto nunca Ah, es para... Para una comida De animal Lo de no sé es para quién será Buble cum Eso es para un perro Para un coli Para... Ah, pues yo quiero uno Así ya tengo uno Esto que por la ciudad hay Ya, ya me puedo comprar para pente Yo casi, tío Pues yo no me lo voy a comprar, mira Si el dinero es para que lo quieres Para que, mira Ah, no, esto es para mí Pues para hacerme cosas, ya veras Como nos rímos Ah, gracias Eh, si tenéis de las arañas, ¿dónde las vayas? Ah, gracias No, no, gracias Te daré el hierro que tengo ¿Tú vas con varita, no? Sí, bueno, yo uso también los puños Ah, vale Uso bastón y puños Es que me he dado cuenta de que está chetísimo Ah, es que me he dado cuenta de que está chetísimo Ah, es que tenía un bastón, pero era un bastón mierda ¿De cuánto el Pumple? 10, 10 o 12 creo También 17, así que... Ya, por eso Esto puede haber vendido Para venderlo ¿Hay algún coli por ahí? ¿Dónde está mierda de polón Hay perros? Yo sí que he visto uno por ahí ¿Dónde? Creo que por la entrada Aquí hay un terrier ¿Un terrier sirve? Creo que es para un terrier, eh El bubleoon, a ver que te diga Para un coli, no, no es un terrier Pues si veis un coli de los cojones Yo aquí no veo perros estos Yo voy a comprar esto para cuando pueda Yo voy a comprar, a ver que más Common Shirt Gloves Yo he comprado una armadura ahí Y es que aún no me las puedo equipar A ver... Yo de mi nivel Para hacer mierda, ¿dónde hay? O sea, me refiero lo de la lana y todo eso No lo veo Estarán cerca A ver, yo tengo que dar Tengo que dar te chichica, eh... El cotón Sí, por eso Bueno, estoy buscando el sitio ¿Viste la araña? Aquí está Tengo tres Tres de la araña Mira, un coli Ven chita Aquí Ven aquí Ven aquí Guapo Guapo Ven aquí guapo Ay... Ay guapo Ay... Ay... Tienes tres pues las necesito Cuando puedas Ya... 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 Ya tengo un coli Y... Te voy a llamar Pet Name ¡Puip! Era... Name Pet Era... Name Pet No, no... Vale, ya está Matan plan Ya tengo perro Es mejor ir a dos espadas, ¿no? Que una ancha Que una arma solo Depende de lo que te guste Según... Según como... Según como esté de su vida aso... Si el poder es mayor de las otras Claro Sí, pero tendrá menos ataque Pero tendrá más tempo y crítico Porque tendré dos cosas que me suben Aunque así no Toma este, chica Te voy a dar A ver A ver, ¿por dónde estabais? Para comprar eso, para haceros Para hacerme mierdas Toma La telaraña de los huevos Voy ¿Dónde estáis? ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Tiene 18! Gracias ¿Tú tienes más, este, Ray? ¿De qué? De cotón Creo que sí Espérate que voy, Ray Toma Estás de 11 ¿Tienes hierro? Sí Ahora te doy Toma Primero dame tú eso y luego te doy yo el hierro Porque si no me va Vamos a estar ¿Ya? Ya Las botas estas son mejores Sí Joder, pero cuántos hierro tienes, tío 27 No hay más botas Buah ¿Ya? Yo creo que me las puedo hacer hasta más No hay más botas No hay más botas Estas son más poderosas A ver yo Yo no puedo hacer hilos, tío ¿Hilos de qué? ¿Hilos de qué? ¿Qué hay? Como lo veo estos hierros Yo no puedo hacer hilos ni de nada ¿Qué tío? La verdad está Ahí, ahí está Estás más 17 Tengo ya una staff en camino ¿O no? La aura esta Tiene más HP Menos resistencia Nada La que tengo yo mejor Hacerme hierro a saco ¿Cuánto daño tenéis vosotros con vuestras armas? Pues 11 con 3 La mía Es de power 17 O sea ¿Y tú, Ray? A ver, espérate un momento Mi arma es una mierda, ¿eh? Tengo una 5 con 7 Y la otra 4 con 8 El primer hierro que he hecho Me han salido 3, tío Joder, qué suerte Dos más Tres más Dos más Otros dos más Otros dos más Madre mía ¿Lo del tiempo qué es? Para el tiempo que Que va a tardar en hacer la habilidad Ah, vale Pues entonces Esta me sale más rentable Esta tiene 0,2 Pero la mía tiene 2 Por ciento Papá, es que esta tiene más crítico También mira el crítico Porque tú vas a crítico Es que la mía de daño es 5 con 7, tío No sé, lo que veas Un poco, pienso yo Es que tienes poco daño Pero haces crítico Claro Si tuvieras mucho daño Y hicieras crítico Bueno, ya Te dirías alto del juego No hace falta que juegues más, tío Le ha que eche todo y ray Ah, no, ray Entonces lo de editar Vale, ya sé cómo se gira El arma para editarla ¿Cómo? Con el botón del medio, ¿qué sí? Sí Como el mapa Madre mía, pues si alguien Tiene el botón del medio Roto Ahí va, claro Ya ves Para editarla mejor, vamos Rayo un poquito a la derecha Bueno, lo vamos a dejar aquí En el siguiente capítulo Ya iremos a una asmorra o algo Al menos ya hemos descubierto Un nuevo lugar Y una nueva ciudad Así que nada, chicos Hasta la próxima Chao Hasta luego He aparecido en medio del árbol, tío Hostia, ¿qué me ha dado? Oh, pues bien ¡Suscríbete al canal!